hola qué tal cómo están besotos para ustedes sean bienvenidos me da un gustazo saludarles yo soy nena de nena postres en esta ocasión estaremos preparando estas paletas de chocolate rellenas de pastelito delicioso te van a encantar y quedan súper súper bonitas así que quédate conmigo y comenzamos para preparar nuestras paletas necesitaremos un molde como este este molde es de silicón yo lo encontré en internet si a ustedes les interesa alguno pues les voy a estar dejando el enlace a donde yo lo encontré también si no encuentran uno en forma de corazón ya saben que pueden prepararlas en un molde como este que son más fáciles de encontrar así que no se preocupen y como quiera van a quedar súper bonitas para el chocolate realmente pues ustedes pueden utilizar el de su preferencia cualquier color yo voy a estar utilizando estos candy melt en color rojo blanco y color rosa ahora hablemos del relleno realmente tú las puedes rellenar de lo que tú gustes yo aquí voy a estar utilizando una variedad de panquecitos o pastelitos aquí tengo estos pastelitos de fresa como fresa con crema y también aquí tenía un pedacito de pastel de chocolate que me sobró le voy a estar agregando un poco de betún de queso crema también podrían ser twinkies pueden ser galletas oreo pueden ser gancito lo que tú gustes así que esto es lo que yo voy a estar utilizando para los pastelitos de fresa sumamente fácil como pueden ver nada más los vamos a estar aplastando con algún tenedor también lo puedes hacer con la mano y ahora el relleno de chocolate pues le vamos a estar agregando un poco de betún puede ser betún de chocolate etcétera puede ser pastel de vainilla de fresa como tú quieras panque lo que tú gustes así que ya que quedaron nuestros rellenos vamos a ponerlos a un lado y ahora sí vamos a comenzar ahora sí vamos a comenzar la primer paleta va a ser la paleta blanca aquí ya tengo el chocolate perfectamente derretido lo metí en el microondas de 30 segundos a 30 segundos hasta que obtuve esta consistencia recuerden que si está demasiado espeso el chocolate siempre le pueden agregar un poquito de aceite de coco que es lo más parecido al chocolate o también le pueden agregar un poquitito de aceite que tengan en casita pero nunca agregarle agua recordemos que el agua y el chocolate no se llevan ok así que para la primer capa porque vamos a estarle poniendo dos capas a cada paleta lo que estaremos haciendo es agregando un poco de chocolate al molde y vamos a estar moviendo el molde para allá y para acá hasta que el chocolate llegue a todos los bordes del molde y nos cubra bien la figura que estamos tratando de detener en el molde ok así que yo les recomiendo que la primer capa la hagan de esta forma y no que lo hagan con una brocha también se puede hacer con una brocha con una cuchara etcétera pero siento que no queda una terminación tan limpia o bonita o lisa pareja si lo hacemos con un pincel etcétera pero si se puede así que como ustedes gusten como ustedes quieran ok entonces una vez que ya vemos que ya cubrimos pues lo mejor posible que ya llegó hasta el borde el chocolate yo les recomiendo que en este punto ustedes ya le pongan el palito de madera porque si no lo ponemos ahorita lo que va a pasar es que se va a endurecer y cuando ustedes quieran poner el palito de madera van a romper el chocolate y puede causar así como que se estrelle el chocolate alrededor así que pónganle el palito aunque sea nada más muy poquito nada más para ir haciendo ese agujerito ok y para que no se vaya a cerrar así que vamos a meter al refrigerador lo también lo pueden meter en el congelador para que sea un poquitito más rápido aquí ya retiramos del refrigerador unos minutos después ya el chocolate quedó firme así que vamos a agregar la segunda capa vamos a agregar aproximadamente una cucharada de chocolate y nos vamos a ayudar ya sea de una cuchara o de una brocha es más fácil con una brocha y vamos a darle nuestra segunda capa realmente esto lo hacemos para que las paredes queden más firmes para que no se vayan a romper si nada más le ponemos una capa al momento de retirar la paleta del molde por lo usual se rompe así que se los digo por experiencia propia así que siempre es mejor dos capas ok podrían agregarle hasta tres pero siento que ya es demasiado grueso el chocolate y vamos a trabajar algo rápido porque el chocolate se empieza a hacer firme ya que la primer capa de chocolate pues es tan fría así que hacemos lo mejor posible no queda tan tan bonita por dentro pero nadie va a verlo por dentro así que recuerden que va a ir todavía el pastelito ahí adentro y vamos a nuevamente meter el palito de madera ahora vamos a meter a nuestro refrigerador o congelador yo los estoy metiendo en el congelador porque pues obviamente es más rápido unos tres minutos o cinco minutos y ya quedó perfecta nuestras capas de chocolate y una vez que ya retiramos del refrigerador o congelador pues vamos a agregarle el pastel de nuestra preferencia también vamos a ponerle ya el palito así que más o menos a la mitad de la paleta vamos a meter el palito de paleta y lo que yo estoy haciendo aquí es agregando dos sabores en una sola paleta pero obviamente ustedes pueden poner nada más un sabor yo quise hacer esta paleta de dos sabores así que recuerden también no llenar hasta arriba de pastel ok tenemos que dejar un espacio para que podamos agregar la última capa de chocolate blanco así que aplanamos perfectamente bien y ahora agregamos nuestra capa de chocolate blanco pueden mover un poquito el molde para que el chocolate se mueva y se ponga en su lugar si le agregaste demasiado chocolate recuerden que pueden retirárselo sin ningún problema con alguna espátula cuchillito cuchara etcétera tratemos de dejar lo más plano lo más parejo posible y ahora sí vamos a meter al congelador y ya quedó nuestra paleta ahora sí llegó la hora de la verdad así que vamos a desmoldar nuestra paleta vayan haciéndolo despacio con cuidado traten de no tocar tanto la paleta para que no la estén derritiendo con el mismo calor de sus manos o la estén manchando porque se pueden quedarse como las huellas y queremos evitar todo eso así que vayan quitando con cuidado si les quedó algún tipo de chocolate como a mí aquí pues se lo pueden quitar fácilmente con sus manos o con un cuchillo etcétera así que vamos ahora a la decoración ustedes pueden decorar obviamente como ustedes gusten ya las pueden dejar así o le pueden poner un moñito bonito y ya quedó así yo lo que voy a estar haciendo aquí es haciendo algunas figuritas con fondant este fondant yo lo encontré en la tienda de walmart ya viene así vienen muchísimos otros colores también y estos moldecitos también pues los encontré en internet yo les dejo el enlace por si ustedes también los gustan buscar bueno entonces voy a agarrar un poquitito de fondant estoy viendo a ver cuál más o menos va a caber en la paleta y voy a estar haciendo un total de dos labios unos corazoncitos también y vamos a ponerle algunas perlitas algún chocolate y derretido y ya va a ser la decoración también voy a estar le poniendo un moñito y también recuerden que las pueden poner en una bolsita de celofán pueden poner en cajitas etcétera como ustedes quieran regalar o vender aquí para que pegue el fondant en el chocolate lo único que estoy haciendo es agregando muy 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 poquita agua con una brochita entre menos agua mejor porque si no se puede deslizar la figurita de fondant así que muy muy poquita nada más lo que ustedes pueden agarrar con la brocha o con su dedo y se va a quedar ahí no se va a caer ni mucho menos se va a quedar pegado así que así voy a continuar y ahorita les enseño a ver cómo quedó ahora para la paleta roja hice exactamente lo mismo que con la paleta blanca le hice dos capas de chocolate rojo la rellené de pastel de chocolate y ahora vamos a sellar con la última capa de chocolate rojo vamos a meter al refrigerador o congelador y ahora vamos a desmoldar y ustedes obviamente pueden decorar como ustedes gusten esta paleta pues es más básica más simple no vamos a ponerle realmente mucho nada más un poco de chocolate del mismo chocolate rojo lo puse en una bolsita puede ser una bolsita tipo sándwich etcétera le hacemos unas rayitas y ponemos algunas decoraciones ahí unos sprinkles unas chispitas de colores etcétera lo que ustedes quieran ponerle y pues ya quedó así también nuestra paleta roja para nuestra última paleta lo que voy a estar haciendo es lo siguiente y aquí voy a estar utilizando chocolate en color rosa pero realmente puede ser cualquier color ya que vamos a estar utilizando un matizador yo aquí tengo matizador en color rose gold y este matizador y muchísimos otros colores puedes encontrarlos con la bella viana y palacios de el baúl de jave los datos de ella te los dejo en la cajita de información para que tú nada más le des clic al enlace y te lleva directamente a su página y puedes ver todo lo que ya tiene para tus postres así que lo que estaremos haciendo es ayudándonos con una brocha vamos como a pintar nuestro molde totalmente muy bien píntelo muy bien de todas las orillas las esquinitas todas las bordes etcétera del molde que tú estés utilizando y nos va a dar un color súper bonito a nuestra paleta así que así vamos a continuar si te quedó algún tipo de matizador suelto recuerda nada más sacudir y agregamos el chocolate de nuestra preferencia que sería nuestra primer capa una vez que ya endureció agregamos la segunda capa con la brocha y ahora vamos a rellenar ya que se endureció la segunda capa rellenamos con el pastel de nuestra preferencia ponemos el palito y vamos a terminar con la última capa de chocolate ahora vamos a desmoldar y vamos a decorar miren qué bonita luz esta paleta un color súper bonito y puede ser cualquier tipo de matizador cualquier color de matizador que tú gustes no precisamente tiene que ser este puede ser cualquiera y le da un brillo muy bonito y vamos a decorar yo voy a estar le poniendo unas rayas de chocolate con chocolate rosa vamos a poner chispitas de colores o sprinkles y voy a ponerle unas letras que hice con chocolate rosa dice la palabra amor en inglés love y se la vamos a poner y ya saben el moñito pueden poner también dentro de una cajita pueden ponerlas en unas bolsitas de celofán etcétera así que esperando que este vídeo les haya gustado ya saben que los quiero muchísimo besotes para cada uno de ustedes gracias por estar aquí conmigo estos minutos ya saben que los espero en el próximo vídeo y siempre siempre esperando que dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial cuídense mucho les mando un abrazo grande grande para cada uno de ustedes y ya saben que me pueden seguir a través de mis redes sociales facebook youtube búsquenme como nena postres y nos estamos viendo por allá gracias a ti que compartes los vídeos de este canal de esta página en tus redes sociales besotes y nos vemos adiós y ¡Gracias!